Hola, amigos. Bienvenidos a otro podcast con Ana y Diego. Recuerden que en esta serie yo haré el papel de una profesora llamada Ana. Y yo haré el papel de un estudiante llamado Diego. En esta serie hablamos de temas de gramática y vocabulario. Estos podcasts también siguen el mismo orden como nuestro curso completo de español. Y no olviden activar los subtítulos en tu idioma nativo. Haz clic en el botón de subtítulos de abajo. ¡Empecemos, amigos! Presente de indicativo estar Hola, Ana. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Diego. Y también estoy feliz ver que tú estés preparado para nuestra lección de hoy. ¿Y cómo sabes que estoy preparado para nuestra lección de hoy? Yo ni siquiera sé cuál es el tema. Hoy vamos a hablar del verbo estar. Y tú acabas de usar estar en una oración para saludarme. Me preguntaste, ¿cómo estás? Ah, claro. Es porque hace unos días hablamos sobre cómo saludar. Y vimos varios ejemplos que usaron estar para preguntar sobre la condición, el humor o los sentimientos de alguien. Y recuerda que en otra lección también ya hablamos del verbo ser. Los verbos ser y estar son parecidos, pero no son intercambiables. Usamos ser para hablar sobre las características más permanentes de alguien o algo. Y usamos estar para hablar de estados temporales, tales como el humor o sentimientos, como tú mencionaste. Y también usamos estar para hablar de ubicación. Entonces, para repasar, usamos estar con sentimientos, estados temporales y locación. ¿Y qué más necesitamos saber del verbo estar? Pues, ¿ves la tabla de conjugación en el centro de la página? Recuerda que dijimos que íbamos a ver este tipo de tabla frecuentemente. Puedes ver que tenemos los mismos grupos de pronombres como de siempre. Seis en total. Y cada uno tiene su conjugación correspondiente. Veamos algunos ejemplos para ayudarnos. Bueno, si me preguntas, ¿cómo estás, Ana? Yo podría contestar diciendo, estoy triste porque perdimos el juego. Estamos hablando de un juego que aconteció recién. Y en el momento actual, yo estoy triste, pero no voy a continuar triste para siempre. Es un sentimiento temporal. Si tú sientes pena por la derrota que sufrimos, yo puedo decir, tú también estás triste. Puedes ver cómo la conjugación cambia dependiendo de quién hablamos. Claro. Cambiar la conjugación dependiendo de la persona es algo que ya vimos cuando hablamos del verbo ser. Entonces, sigamos al próximo ejemplo en la segunda caja. Ellos tienen fiebre. Están enfermos. Ya que estar enfermo es algo temporal y esperamos que ellos se vayan a recuperar, usamos el verbo estar. Decimos, ellos están enfermos. También en este ejemplo, vemos cómo la conjugación están corresponde al pronombre ellos. Y en la tercera caja, tenemos otro ejemplo para mostrar que usamos estar cuando hablamos de ubicación. Si yo digo, ¿dónde estás ahora? Estoy preguntando sobre tu locación temporal. Y para terminar, ¿qué puedes decirnos de la presente progresión? El presente progresivo es un tiempo verbal para hablar de acciones que están pasando en el momento actual. O sea, cosas que están pasando ahora mismo. Aprendemos más sobre eso en una lección subsiguiente. Por el momento, solo tienes que saber que el presente progresivo usa una conjugación de estar. Entonces, parece que estamos llegando al final de la lección de hoy. Estoy un poco triste. Pero no te preocupes, Diego. Estaremos de vuelta con otra lección muy pronto.